Queridos hermanos, que nos relata el evangelio de hoy, empieza con la pregunta que le hacen a Cristo, esas preguntas que tienen como fin nada más que la curiosidad. Si Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Digo que estas preguntas tienen como fin nada más que la curiosidad, porque no tienen importancia para nuestra propia salvación. A veces precisamente en aquellas cosas que llamamos, en aquellas realidades que llamamos los novísimos, es decir, las realidades finales del hombre, sobre todo en aquellos novísimos que miran más allá de la muerte, estamos llenos de curiosidad y hay un montón de cosas que quisiéramos saber. ¿Cuáles son los novísimos? Muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Eso es lo que Dios ha revelado. Y eso es lo que tiene importancia para nuestra salvación. Nosotros sabemos que esta vida aquí en la tierra un día se termina. Bueno, eso es la muerte. Y que después de la muerte tendremos que presentarnos delante del juicio de Dios. Y que Dios nos va a pedir cuenta cómo hemos vivido aquí en la tierra. Es decir, cómo hemos usado aquí en la tierra todos los dones que Él nos dio. Y de acuerdo, cómo hemos vivido aquí en la tierra, nuestro destino final será la gloria por el cielo. Eso es lo que Dios ha revelado. Y eso es lo que es suficiente para nuestra salvación. Dios no reveló misterios, Dios no reveló esas cosas que no podemos conocer por nuestros propios medios, no las reveló Dios para satisfacer nuestra curiosidad, sino para ayudarnos a salvarnos. Y sin embargo, precisamente como ahí hay muchas cosas desconocidas, se mete la curiosidad. Y a veces queremos saber cosas. Y cómo va a ser la cosa después de la muerte, y cómo va a ser la resurrección, y cómo Dios se va a arreglar para reclutarnos después de muchos años muertos cuando estemos desparramados, y qué temperatura tienen las calderas del infierno, y si en el cielo vamos a estar de tal manera o de tal otra. Dios no se reveló para satisfacer nuestra curiosidad. Lo importante no es saber qué temperatura tienen las calderas del infierno, o si el diablo tiene cuernos y colas, sino no caer en el infierno. Para eso Dios se reveló. Todos los detalles de lo que será la vida en el cielo no los podemos entender. Como dice San Pablo, que Dios nos dejó mirar el cielo por el agujerito de la cerradura. Ni el ojo vio, ni el oído, ni hay palabras para describir aquello que Dios ha preparado. Sabemos que es un encuentro con Dios que nos llena de felicidad por toda la eternidad. Y lo que importa es ganar. Las otras cosas son curiosidad. San Agustín hace una referencia por ahí. Aquellos que se acercan a las cosas de Dios, no tanto para preocuparse por amar a Dios y por salvar el alma, sino por pura curiosidad. Y dice el caso de aquel que preguntaba, ¿Y Dios qué hacía antes de criar el mundo? Y alguien le contestó, preparado el infierno para los que andan averiguando esas cosas. Como decía, no te metas en lo que nos importa. ¿Qué es lo que nos importa? Lo que nos importa es ser fieles a Dios. Lo que nos importa es salvar el alma. Eso es lo importante. Lo que nos importa es saber que con la muerte no se termina la vida del hombre, sino que se transforma. Y que esa transformación, de acuerdo a cómo nos hayamos portado, puede ser para bien o puede ser para mal. Si los que se salvan son muchos o son pocos, eso es cosa de Dios y no es cosa nueva. Y por eso Jesús no le contesta la pregunta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús no contesta la pregunta. Jesús le dice, traten de entrar por la puerta estrecha. Le dice, hay dos caminos en la vida. Uno es el camino ancho y otro es el camino estrecho. Hay como dos puertas, una es la puerta ancha y otra es la puerta estrecha. El camino estrecho y la puerta estrecha son las que llevan al cielo. El camino del cielo no es un camino fácil. No es un camino fácil porque en el principio de la historia del hombre está el pecado, es decir, el rechazo de Dios. Y ese pecado vino a crear en nuestra naturaleza una herida. Y entonces, muchas veces nos resulta más difícil ser bueno y caminar derecho por el camino que nos señalan hacia el cielo los mandamientos de Dios que ser malo. Ser bueno es como escalar una montaña. Ser bueno es como ir subiendo por la montaña por un senderito empinado y muchas veces un senderito pedregoso y con espinas y muchas veces un senderito que se abre sobre un precipicio. No es fácil. Hace falta valor, hace falta coraje, hace falta lucha para escalar la cumbre, para llegar a la cima de la montaña. Es más fácil dejarse llevar. Dejarse llevar por los manos se queman. Dejarse llevar por la moda. Dejarse llevar por el ambiente. Dejarse llevar por nuestras propias afiliaciones interiores al pecado. Es más fácil hacer el malo. El camino que lleva al infierno es como un camino ancho. Es como sentarse arriba de un tobogán. Cuando uno se mete en el camino del piso es como si se sentara en un tobogán y se larga, se deja resbalar por el tobogán a toda velocidad. Y es difícil pararse por la mitad cuando uno viene resbalando para abajo. Es ancho el camino que lleva al infierno. Y en bajar, yo diría, está enjabonado además. Ningún trabajo. Nos ponemos hacia la cara, nos sentamos ahí, nos dejamos llevar, ¡fiu! Derechito al infierno, con la puerta ancha. El susto nos llevamos del otro lado. Eso es lo que nos dice el Señor. No importa tanto saber cuántos son los que se salvan, sino trabajar en nuestra vida de forma de salvar el Señor. Eso es lo único importante. Al final de nuestra vida y en el día del juicio, nos vamos a dar cuenta que un montón de cosas que nos parecían muy importantes aquí en la tierra no eran tan importantes a los ojos de Dios. No era tan importante que los hombres nos miraran, nos alabaran, que hablaran bien de nosotros, que nos aplaudieran. No era muy importante, qué sé yo, haber tenido puestos importantes en la economía o en la política. No era muy importante tener mucha plata en la cuenta del banco o tener muchas fincas. No era todas esas cosas que a veces nos parecen aquí tan importantes. No era importante pasarla bien, no era importante divertirnos. Todas esas cosas que aquí nos parecen muy importantes, en el día del juicio no nos van a parecer tan importantes. Porque el Señor no me va a preguntar cuál era tu apellido. El Señor no me va a preguntar a qué partido político estabas afiliado. El Señor no me va a preguntar cuánta plata tenías en la cuenta del banco. Todas esas cosas no le interesan al Señor en el día del juicio. El Señor no me va a preguntar cómo has vivido como hijo de Dios. Cómo has cumplido los mandamientos. Cómo has amado a Dios y al prójimo. A Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo por amor de Dios. Eso es lo que importa en el día del juicio. Y eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor. Que sepamos caminar por el camino estrecho. Ser cristiano muchas veces no es fácil. Y es menos fácil en un tiempo como el que vivimos. Era más fácil antes. Digamos, cuando el ambiente en que uno vivía era un ambiente de cristiana, era un ambiente cristiano. Cuando uno vivía en un ambiente donde la religión era una cosa que se aprendía naturalmente en la familia y que se aprendía también en la escuela. Cuando uno vivía en un ambiente donde toda la vida estaba impregnada por la religiosidad. Donde toda la vida de la familia, donde lo normal era que una familia se reuniera para hacer el rosario. Donde lo normal era que el cristianismo fuera creciendo en el corazón de los niños con el ejemplo y con la palabra de los padres, de los dos, del padre y del padre. Cuando todo el ambiente de la sociedad era cristiano. Cuando lo normal era asistir a misa. Cuando lo normal era portarse como cristiano. En las relaciones públicas, en los negocios, en el trabajo, en todas las circunstancias de la vida. Era más fácil. Pero nosotros vivimos un mundo de apostasía. Nosotros vivimos un mundo que desde ese siglo se estaba apartando de Dios. Nuestro occidente que se llama cristiano. Y eso suena a veces tan lindo en los discursos, hablar del occidente cristiano. Pero este occidente se está olvidando de Dios. Y hay muchos que son bautizados, que se llaman cristianos y católicos. Y si uno le pregunta en un formulario religión, sí, católicos va a decir. Pero que no viven como católicos, viven como perfectos paganos. Viven como si Dios no existiera. Hay muchos que se llaman cristianos y que se llaman católicos. Pero después más vale perderlos que encontrarlos porque no se portan como cristianos. Porque si tienen un negocio son los perfectos sinvergüenzas. Porque si tienen una lengua más que para rezar la usan para sacarle el cuero al vecino o a la vecina. ¿Cuántos son los que no viven como cristianos, como católicos? Y un ambiente, digamos, donde empezando desde la escuela sin Dios hasta terminar por los medios de comunicación, por la radio, por la televisión, por los diarios, por las revistas, están llenos de mentiras, están llenos de ataques a veces insidiosos contra las cosas de Dios. Se hace mucho más difícil vivir como cristiano, como hijo de Dios, como católico en este mundo. Es más fácil hacer lo que hacen todos. Es más fácil dejarse llevar por la corriente. Es más fácil dejarse llevar por las opiniones y por los gustos de la mayoría. Es más fácil ser rebanos. Es más fácil meterse en el rebanos y dejarse llevar para adelante, para donde suena la campanita de la yegua madrina, o el carnero que vaya adelante, hacer como carneros, seguir todos juntos, uno detrás de otro. Lo que todo el mundo hace. No. Si yo soy cristiano, si yo soy católico, mi criterio de juicio no es, está de moda. No es, lo hace todo el mundo. No es, pero me van a mirar como un bicho raro si yo no lo hago. Van a pensar que soy una trazada, van a pensar que soy un retrógrado, un tipo fuera de época. El criterio cristiano es, esto está de acuerdo con la ley de Dios, esto está de acuerdo con mi conciencia. Y si esto no está de acuerdo con mi conciencia, me plantea, aunque esté de moda, aunque lo hagan todos, aunque los demás me miren como un tonto, como un estúpido, aunque todos, yo no. No, ese tiene que ser muchas veces el lema del cristiano. Y eso es difícil. Eso significa que uno tiene que estar dispuesto a nadar en contra de la correda. Uno tiene que estar dispuesto a nadar en contra de los gustos, de las opiniones, de las mayorías, de todo aquello que lleva a los hombres como un rebaño, como una corrija. Y eso es andar por el camino estrecho. Pero ese camino es el único camino que lleva a la salvación. No es más fácil que otro. Pero entonces, si repitiéramos la pregunta, son muchos los que se salvan. No lo sabemos. No lo sabemos. Si uno se pone a mirar en el mundo y mira cómo viven la mayor parte de los hombres, alejados de Dios y de los mandamientos de Dios, uno tiene la tentación de decir, y, aparentemente, los que se salvan no son muchos. Parece que son muchos más los que andan por el camino ancho, por el camino fácil del pecado, que los que andan por el camino estrecho de la virtud, por el camino estrecho de la gracia. Eso es lo que aparece cuando miramos alrededor nuestro en cualquier ambiente. Sin embargo, bueno, no podemos a veces juzgar qué es lo que hay en el interior de cada uno y tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Sí, por cierto, la misericordia de Dios es muy grande y Dios quiere que todos los hombres se salvan y Dios se empeña a fondo para que se salvan. Y basta, a lo mejor, un momento de arrepentimiento después de una vida de pecado, como en el caso del buen ladrón. Todo en la vida de pecado. Era buen ladrón, no porque fuera bueno, sino porque era bueno como ladrón. Por eso había terminado en la cruz. Y, como dice alguno de los santos padres, ahí consumó su carrera de ladrón porque se robó el cielo. Pero bastó que este hombre le dijera a Cristo unas palabras, Señor, acuérdate de mí, para que Cristo le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos tener confianza, confianza en esa misericordia de Dios. Dios reconoce en un hombre pecador un gesto de arrepentimiento, un gesto de conversión, un pedido de penitencia. La misericordia de Dios llega a veces hasta el último momento, en el hombre. ¿Cuántas veces tiene experiencia de eso el sacerdote? Un moribundo que ha llevado años y años apartado de Dios y uno lo encuentra en el hospital y en ese momento lo toca la gracia y pide la confesión y la confesión humildemente se arrepiente de todos sus pecados. Dios le tuvo paciencia hasta el último momento y al último momento le abrió las puertas del cielo. No sabemos, no sabemos. Aparentemente los que viven lejos de Dios y los que no viven como cristianos son la mayoría. ¿Se condenan todos? No sabemos. La misericordia de Dios es muy grande. Es muy grande y Dios quiere que los hombres se salven y Dios hasta el último momento de nuestra vida nos está tendiendo la mano. Pero tampoco podemos caer en el error opuesto. Dios es misericordioso, pero Dios es justo también. Dios es bueno, pero no es tonto. Dios nos ofrece la misericordia, Dios nos ofrece la salvación, pero esa mano de Dios que se nos tiende nosotros tenemos que tomarla para dejarnos salvarnos. Porque si no, al que no quiere salvarse, ni Jesucristo lo salva. Cristo murió por todos los hombres. La sangre de Cristo, una gota de esa sangre de Cristo alcanza para lavar todos los pecados del mundo. Pero para que la sangre de Cristo lave mi alma pecadora, es necesario que yo me ponga debajo de la cruz. Es decir, es necesario que yo me ampare en la misericordia del Señor. Es necesario que yo me arrepienta en este caso. La sangre de Cristo cae por todos los hombres, pero yo puedo hacerme el tonto y serme acostado y dejar que la sangre de Cristo, en lugar de lavar mi alma, caiga inútilmente en el suelo. Es decir, muchas otras cosas Dios puede hacer sin nosotros, pero para salvarnos Dios necesita nuestra colaboración, Dios necesita de nuestro arrepentimiento. Como decíamos antes, el que no quiere salvarse, ni es Jesucristo lo sabe. Es decir, el hombre tiene la posibilidad de rechazar la salvación de Dios. Y entonces es culpa de Él. Si uno se condena, si uno se va al infierno, la culpa no es de Dios. Dios a todos los hombres le ofreció las posibilidades, Dios a todos los hombres les dio la gracia suficiente para salvarse. Aquel que rechazó la gracia y que la rechazó hasta el último momento de la vida, la culpa es de Él. La condena de uno en el infierno no lleva la firma de Dios, sino la firma del condenado, de aquel que rechazó la gracia, de aquel que rechazó la misericordia. Y eso es posible. Eso es posible. No caigamos en una cosa trágica, negra y pesimista, es decir, se van casi todos al infierno, pero tampoco caigamos en aquello que el sentimentalismo, que en estos tiempos penetra en el catolicismo, no diga, no, todo el mundo se sabe. Como dicen algunos teólogos europeos. No, el infierno sí, el infierno existe, pero está vacío, no hay nada. Y el diablo, ¿y el diablo es un símbolo de nuestras inclinaciones al mal mentira? El diablo es un símbolo, y es un ángel caído, y es un espíritu pervertido y pervertidor. Y que como no puede arruinar a Dios, ni bajarlo a Dios, nosotros no trata de herirlo a Dios en aquel que Dios más ama, que son sus criaturas, que es el alma de los hombres. El diablo no puede vencerlo a Dios, pero me puede vencer a mí. Me puede llevar por el camino de la tentación, por mi culpa, y entonces me aparto de Dios. Y si me aparto de Dios, me condeno. Decir que no existe ningún condenado, por más que uno ponga toda su fuerza, y se empeñe en ofender a Dios, y en pecar, y no se quiera arrepentir, y la pena en contra de Dios, y que Dios a pesar de todo lo obliga a compartir, dice, no, Dios le ofrece la conversión, pero no lo obliga. Dios se toma muy en serio la libertad del hombre. Dios se toma muy en serio la libertad del hombre. Y entonces aparece otra de esas objeciones que parecen muy importantes, pero que son tontas. Y entonces Dios, ¿para qué me hizo libre si Dios sabía que yo no podía condenar? ¿Cuántas veces la habré escuchado? ¿Por qué Dios me hizo libre si Dios sabía que yo no podía condenar? Pero Dios no me hizo libre para que yo me condene. ¿Pero por qué me hizo libre? Para que lo ame. ¿Se puede amar si uno no es libre? No se puede amar si uno no es libre. Una persona puede agarrar a otra persona y forzarla y obligarla a hacer un montón de cosas. Pero lo único que nadie me puede obligar es a que yo lo ame. Ninguna persona nos puede obligar a que la amemos. Un tirano nos puede obligar a todos los súbditos que tiene sujetos como esclavos, nos puede obligar a trabajos forzados, nos puede obligar a un montón de cosas, pero nos puede obligar a que lo amen. No. El amor es algo que está en lo profundo del corazón del hombre y solamente se puede hablar, amar libremente. Solo hay amor si ese amor es libre. Entonces, por eso, el amor es meritorio. ¿El sol tiene mérito por salir todas las mañanas? ¿Se merece un premio? No, porque no es libre. El sol sigue su curso necesario. ¿El árbol merece un premio porque da fruto? No, porque sigue su curso necesario. No es libre. La viña no es libre de decir, este año a ver de uvas voy a producir durante. No. Tiene que producir uvas. Y tiene que producir uvas cuando llegue el tiempo de la uva. No es libre. Y entonces no merece un premio. En cambio, el hombre sí es libre. Y por eso el hombre ama a Dios. Por eso el hombre hace las cosas no por obligación, por necesidad, sino por amor. Puedo pecar, pero no peco. Trato de agradar a Dios. Trato de caminar por el camino que me enseñan las palabras del Evangelio. Y eso lo hago libremente. No como el sol que sale, no como la planta que florece y justifica, no como el animal que se guía por el instinto. Por mi libertad. ¿Por qué Dios me hizo libre? Porque Dios me hizo para que yo lo ame. Para que yo responda con mi amor al amor que Él tuvo cuando me creó y al amor que Él tiene cuando me está ofreciendo el cielo. ¿Y de qué manera puedo yo responder yo con mi amor al amor de Dios? Solamente si lo hago libremente. Si puedo decirle que no y le digo que sí. Y eso tiene un mérito porque es libre. Y porque tiene un mérito merece un premio. Y ese premio es el cielo. Por eso Dios me hizo libre. No para que peque, para que lo ame. Pero por supuesto, ese regalo de Dios que es mi libertad, es un regalo peligroso. Porque yo puedo usar mal de esa libertad que Dios me dio. Y utilizarla en lugar de usarla para el amor de Dios, para el servicio de Dios, para el amor del prójimo, esa libertad la puede utilizar para el mal, para el pecado. Es un regalo peligroso, pero es un regalo, es un regalo de Dios. Y Dios, lo repito, no me la dio para que yo pegue y me condena, sino que Dios me la dio para que le responda y para que lo haga. Y si yo lo uso mal, no tengo que echarle la culpa a Dios, porque la culpa es mía. Y entonces, si estoy en el infierno, no es porque Dios me mandó allí, sino porque yo me lo merece. Y damosle al Señor que nos ayude a entender estas verdades. Estas verdades que a veces no se predican porque por ahí resultan un poco desagradables para los hombres. Y estamos cada vez más acostumbrados a un catolicismo blandito, a un catolicismo sin cruz, a un catolicismo donde algunas verdades que duelen, uno las quiere tapar, uno las quiere esconder. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás estaba visitando a un sacerdote amigo, allá por las sierras de Córdoba, y durante una misa me pidió que le celebrara la misa. Y en esa misa, no me acuerdo por qué, porque entraba en el Evangelio, aparecía el diablo, y yo le dije algunas palabras sobre el diablo en la predicación. Y después me contaba el cura que él estaba confesando, y que había dos señores que estaban parados en el lado confesionario, y que cuando yo hablé del diablo, uno le pegó un podazo al otro y le dice, el tiempo, ¿qué hace que no he escuchado hablar del diablo en la iglesia? Y a veces pasa eso. Hay algunas verdades que como por ahí molestan un poquitito, como el diablo, como la muerte, como el infierno, preferimos no hablar de ellos. No se predica. Nos quieren vender un catolicismo lleno de miedo, un catolicismo que, también parecería que quiere caminar, no por la senda estrecha, sino por el camino ancho, por la vía fácil, por la vía incómoda, pero esa no es la vía que Jesucristo nos señaló. Y damosle al Señor que nos ayude a entender esto, pero que nos ayude sobre todo a vivir. Que nos ayude, aunque no cueste, a caminar por la senda estrecha, a serle fiel, sabiendo que al final de ese camino, en la cumbre de la montaña, Él es el que nos está esperando para darnos el premio con nuestros esfuerzos. Gracias. 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 Gracias.